No me gusta herir aquel lado, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estudiara Ahogándome en palabras puras con las manos duras de arañar la arena Ahogándome en palabras puras con las manos duras de arañar la arena Asumiendo los casos perdidos No me gusta herir aquel lado, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Es convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo, no me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estudiara Ahogándome en palabras puras con las manos duras de arañar la arena Partida en once mil pedazos, callándome la voz y el alma al sol Resumiéndome a un caso perdido, la lluvia de las dos mitades La lágrima alimentada del río, la cura de las vanidades La lucha vino su camino para dar olvido a las soledades Así como si no doliera, así como si no estudiara Partida en once mil pedazos, callándome la voz y el alma al sol Asomiéndome el caso perdido